La historia para hoy lleva por título El bebé de la Tsunamita. El bebé de la Tsunamita. El versículo para memorizar dice Esfuércense siempre por hacer el bien a todos. Primera de Tesalonicenses 5.15. El mensaje podemos ser bondadosos con los demás. Llegó la hora de la oración. Oraré a Jesús día a día donde esté. Oraré a Jesús día a día donde esté. Papito Dios, gracias porque hoy podemos venir a aprender más de ti. En Jesús. Amén. Sean todos muy bienvenidos. Comenzamos una nueva historia. A Aarón le gusta jugar con el bebé. Vean la manita del bebecito. Está tomada del dedo de Aarón. Una señora mencionada en la Biblia se siente triste. No tiene un bebé. El liceo es un hombre de Dios. Caminando, caminando, caminando. El liceo hace una larga caminata para llegar a Zunem. Una mujer buena ve venir a el liceo. ¡El liceo! ¡Ven a nuestra casa! Lo invita la bondadosa señora. Ven a comer con nosotros. Mira la buena comida. Por favor, coman, dice la buena mujer. ¡Am! 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 Ella le da una fruta sabrosa a el liceo. El liceo come alimentos buenos. Pronto está satisfecho. Muy bueno debo ser. Muy bueno debo ser. Con todas las personas. Muy bueno yo seré. El liceo necesita un lugar para descansar. Le dice a su esposo la bondadosa mujer. Construyamos un cuarto para él. Así que la buena señora y el agricultor deciden construir un cuarto para el liceo. Cada día el bondadoso hombre trabaja para construir una habitación para el liceo. Su martillo suena tap-tap-tap. Su sierra suena rucu-rucu-rucu. ¡Gracias! ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Construyendo el cielo! Miren la nueva cama de Eliseo. Aquella es la mesa de Eliseo. Esta es la silla. Vean la lámpara sobre la mesa. Este cuarto es para ti. Eliseo, dice la bondadosa señora. A Eliseo le gusta su nuevo cuarto. ¡Gracias! dice Eliseo. Ustedes son muy buenos conmigo. Quiero hacer algo por ustedes. Gracias, pero yo realmente no necesito nada, dijo la amable señora. Eliseo realmente quiere hacer algo bueno por la bondadosa mujer. Sabe que esta buena señora no tiene hijos. Ella quiere tener un bebé. Algunas veces la señora está triste porque no hay un bebé en su casa. El hombre de Dios dice, Has sido bondadosa conmigo. Voy a pedir a Dios que te dé un bebé. El próximo año tendrás un bebé y lo podrás abrazar. ¿Ven ustedes al bebé? ¿Ven ustedes al bebecito? Vengan a ver mi bebé. Llama a Eliseo. A pasear, vamos a pasear, sí a pasear, sí a pasear. A pasear, vamos a pasear, a ver a Eliseo. Eliseo está feliz. Eliseo se alegra de ver feliz a la señora. Su bebé está creciendo. No llores, bebé, no llores más. Te ama Jesús, te ama Jesús. Pronto será un niño grande. La bondadosa mujer está feliz porque Dios le dio un niño. Ha llegado la hora de despedirnos. Y antes de hacerlo, vamos a orar. Oraré a Jesús día a día donde esté. Oraré a Jesús día a día donde esté. Querido Dios, gracias porque hemos aprendido que tú escuchas nuestras oraciones. En Jesús, amén. Te digo adiós, te digo adiós, y no olvides que Jesús vendrá, pronto vendrá por ti y por mí. Gracias. 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 Gracias.